La verdad tenía los huevos como el coco por dentro, ahí enganchado el esmermés. Tenía su propio hábitat. Escucha, tenía Pokémon y todo el centro que había escrito. Tenía putos Pokémon a Messi. Tenía Pokémon en los huevos. Tío. Escucha, me parecía un vaso de churroso. ¿Has visto el churroso que va con su bracito? Sí, sí. Se puede hacer de churroso. Por lo mismo, se podía hacer una escultura con semen. ¿Qué coño una escultura? Te podía hacer, escúchate, podía hacer Vaticano, ojo puta. Tenía cemento ahí. Tenía cemento para hacer las dos torres de Nueva York. Esa pobrecita que se cayeron, pues yo tenía semen para eso y más. Dicen que una gota que yo hizo la mierda esa que hay allí en blanca, ¿lo ve? Está entera negro.